Cada agua se ha ocultado Tras la casa de una nube Y hasta el cielo el humo sube De las casas del poblado Tranquilo apasta el ganado La torpaza haya ensurido Y mis ojos se han bebido La luz de este sol que avanza Como rueda la esperanza Bajo mi cielo encendido Adiós 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 Adiós